Hola sobrino, les voy a dar un consejo para mis sobrinas y mis sobrinos, porque es parejo, que voy a dar. Porque así como les pasa a las mujeres, les pasan a los hombres. Hay hombres que ya han dejado a sus mujeres y las mujeres están felices con su marido. Y tratan la manera de desbarrancar aquel matrimonio. Si no las quieren, ustedes dejen que hagan vida con otro hombre. Así hay mujeres también. Hay mujeres que se entremeten cuando el hombre está con otra mujer. Allí no les gusta, y tal vez ellas cuerteándolo. Pero no les gusta ni prestar la hacha ni rajar. Así es que cuando el hombre esté haciendo vida con su mujer, no se metan las ex mujeres en la vida de los hombres. Y así les digo a los hombres que dejen en paz a las mujeres que han dejado, porque desde luego no la valoraron. Y la mujer tiene derecho a buscar otro hombre que la aprecie y la respete. Así hay hombres también. O antes casi solo los hombres que traicionaban a las mujeres, pero hoy está parejo esto, mujeres y hombres. Casi más las mujeres. Así es que hay que ser realistas. Hay que ser, antes uno respetaba el hombre. Hoy no todo se ha terminado. Hay muchas parejas que respetan. Respetan que cuando dejan a una mujer ya no la vuelven a golpear. A ver, yo fui una, pero gracias a Dios aquí estoy tranquila. Así es que, así es el consejo que les den en este día. Que dejen en paz los ex mujeres. Y también las mujeres que dejen en paz los ex hombres. Que dejen hacer vida con quien ellos quieren. Porque a veces cuando el hombre ve bien a la mujer, trata de la manera de poner hasta que la ven comiendo la que perro el gato. No, papá, no hay que ser egoísta. Hay que felicitarlos mejor. Cree que a veces las parejas usan a sus hijos. A veces usan a sus hijos para que aquel hombre se le ablande el corazón y regrese. Si a uno cuando ya lo dejan, lo dejan. Y les vale verga a los hombres. Así hay mujeres que, yo miro YouTube a cada rato, que abandonó sus tres hijos la mujer y la dejó con el pobre hombre. Y el pobre hombre trabajando para mantener a estos niños chiquitos. Cree que no es duro. Es más peor que una mujer deje sus hijos. Y así hay hombres que les vale verga también. Que les vale verga dejar con diez hijos la mujer y hay que ver cómo se lambe la mujer también. Hay que ser realista, es cosa igual. Y eso es triste porque a mí ya me pasó que mi pobre hijo le entró una decepción y esa fue su muerte. Dijo que él no quería vida sin su padre en el hogar mío. Pero cómo iba a tener yo a la fuerza un hombre. No, ni la comida es buena cuando es a la fuerza. Porque lo manda al baño a uno. Así es que eso a todos los hombres les doy un consejo. Que trate la manera de no dejar sus hijos, ni esas mujeres que se toquen el corazón. Nadie va a ver los hijos como la madre. Así es que ese es el consejo que les doy yo a todas las mujeres y a todos los hombres.